Camiones sucios y cargados van y van Las putas viejas pasan, pasan, pasan El sol tarda cada vez más Yo fumo, fumo y el cenar Enfermedades infectadas por un rey El de la muerte tiene comprada la ley No hay remedio contra este mal Impunidad, la cura eterna Está morfando la basura, a ver qué manda Te está mordiendo ese dolor todo en tu alma Es casi, casi demasiado Te está mordiendo ese dolor El mundo nos aplasta y nos aplastará Y vos estás mirando todo desde atrás No sabes si existe tal Dios Pero lo seguís esperando Alguien que diga quién es Uno que sea juez Es casi, casi demasiado No sabes si existe tal Dios Pero lo seguís esperando Te está morfando la basura del que manda Te está mordiendo ese dolor todo en tu alma Es casi, casi demasiado Te está mordiendo ese dolor ¡Suscríbete al canal! 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 No sabes si existe tal Dios Te está mordiendo ese dolor ¡Me mata!